¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar unos nopalitos rellenos de queso Oaxaca en salsa de chile cascabel. Una receta muy fácil, rica y económica. Además ideal para esta temporada de cuaresma. Yo sé que les va a gustar mucho. Voy a poner en una olla los nopales con agua y sal y los voy a dejar al fuego a que hiervan por unos minutos. Posteriormente los voy a pasar a un colador para que se escurran. Estos nopales son nopalitos baby pero pueden utilizar nopales grandes y partirlos. En otro recipiente voy a batir 3 claras de huevo con un chorrito de agua hasta que tenga punto de turrón. Agregamos las 3 yemas e incorporamos. En un recipiente voy a poner harina o fécula de maíz y voy a ir pasando los nopalitos. Vamos a sacudir el exceso de harina. Ya listos, vamos a rellenar con queso Oaxaca. También puede ser queso panela, queso manchego o el queso que a ustedes les guste. Yo me voy a ayudar de un par de mondadientes para cerrar estos nopales y que el queso no se vaya a salir. Pasamos por el huevo que ya batimos y cubrimos muy bien. Llevamos al aceite caliente para freír. Bueno pues vamos a dejar freír por ambos lados. Y una vez que estén listos vamos a ir colocando estos nopales sobre alguna servilleta de cocina, de papel o papel de estraza para que escurran el exceso de aceite. Aparte ponemos a hervir jitomates y chile cascabel. Después vamos a pasar al vaso de la licuadora. Ya le retiramos la piel al jitomate. Pusimos ajo y cebolla y voy a llevar a licuar con un poquito de agua. En la cazuela tengo aceite caliente y voy a vaciar la salsa pero la voy a pasar por un colador. Esto es opcional. Ahora vamos a sazonar con un poquito de sal, consumo de pollo en polvo o bien con las hierbas que ustedes tengan en casa. Cuando suelte el hervor agregamos las tortitas de los nopales pero no se les olvide retirar el mondadientes o bien avisarle a su familia que pues tienen el mondadientes para evitar algún accidente. Y bueno pues vamos a dejar hervir ahí un ratito con los nopales y después vamos a servir. Quedan deliciosos estos nopalitos rellenos de queso. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de compartirlo, suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Si a este video te gustó no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal, las recetas de Lupita, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias.